Amigos, mira que es bonito el Audi e-tron GT Mira que es un pedazo de coche eléctrico Pero mira lo que le ha pasado cuando lo comparas Contra el MG4 X-Power Los periodistas de Watt Car en el Reino Unido Han tenido la suerte de probarlo antes que nadie Eso pasa habitualmente en Europa con MG Porque el Reino Unido tiene mucho poder Y os quiero enseñar el resultado de las pruebas de aceleración Os vais a ver una sorpresa impresionante Les voy a poner las imágenes con su marca de agua Y su enlace también Para darles el crédito porque el vídeo es de ellos Pero lo que os quiero enseñar es la barbaridad Vamos a ver la primera carrera de track race Del MG4 X-Power versus el Audi e-tron GT Os recuerdo, el Audi e-tron GT Cuesta más del doble que el MG4 X-Power Ok, 3, 2, 1, 2 I'm beating him Oh no, he got a better jump on me I can't actually believe this But the end, oh he's coming back 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 I'm catching him But I mean I was catching him at the end He beat me rather convincingly there But I think That was my bad reaction time Bad reaction time from me No, it's nothing to do with that It's to do with the speed But I was catching you towards the end I thought you might have it But that was 3.6 to 60 4.1 Yeah, I mean This is different league Isn't it? ¿Qué os ha parecido? Parece que el MG4 X-Power Va bien Pero claro Estas pruebas siempre hay que hacerlas Al mejor de tres Para tener claro Que bueno Aún no ha podido fallar En la salida Etcétera, etcétera Pero ¿De verdad creéis Que ha sido un problema De salida O de configuración del coche O de que el Audi e-tron No estuviera listo Y por eso ha ganado el MG4? Pues atentos Al resultado De la segunda prueba De Drag Race Del MG4 X-Power Versus El Audi e-tron GT Yes He's got him again No, he's got me again Look at the way It just takes off From the line He is coming back again He's coming back again He's coming back again I just can't get off The line as quick as it Come on And that is 3-0 3-0 No, he's got me 3-0 Pues sí amigos Ni más ni menos La gente de Wattcard Han demostrado Que el MG4 X-Power En aceleración Es mejor Que Un Audi e-tron GT Ahora se entiende Por qué la gente De Audi Quiere comprar Los trenes de potencia No al grupo Volkswagen Para sus vehículos eléctricos Sino al grupo Saic Matriz de MG Y que está haciendo Este tipo de coche Como el MG4 X-Power Como os he dicho antes Cuesta más del doble Que el MG4 X-Power Es más grande Tendrá mejores acabados Más espacio Quizás un diseño mejor Pero si hablamos Única y estrictamente De prestaciones El MG4 X-Power Se ha meado Claramente Al Audi e-tron GT Por un precio De menos de 43.000 euros Es una pedazo de máquina Para el día a día Y también Para cuando quieres divertirte Un poquito más No sé qué os parece a vosotros Pero yo tengo unas ganas De hincarle el diente Que no veas Lo dicho Todo el mérito a la gente De Watt a Car Os dejo el enlace Etiqueta aquí abajo Arriba también Para que tengáis La información Si queréis verlo completo Y sin duda Impresionantes Las primeras pruebas Del MG4 X-Power Es una auténtica máquina Y sinceramente Viendo este tipo de resultados Creo que MG Lo ha puesto Demasiado barato Estoy convencido Lo dicho No vemos más tarde amigos Si eres nuevo Suscríbete Y todo ese tipo de cosas Y nos vemos más tarde Chao chao